en este momento nos preparamos para ir a la conquista del paro de puta gallinas con todos los logros por la aventura de capital rider en este momento nos preparamos para ir a la conquista del paro de puta en este momento nos preparamos para ir a la conquista del paro de puta en este momento nos preparamos para ir a la conquista del paro de puta ¡Suscríbete! 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 en este momento estamos en el punto sur extremo de sudamérica estoy solo estoy con la mejor compañía con ustedes en este momento acabamos de llegar hace un par de minutos después de una segunda toma al punto norte más norte de sudamérica en compañía no logramos muy bien excelente muy bien no 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 estamos buscando la toma perfecta para ustedes con banda son de todo no 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 ¡Ay, no! ¡Ahí, un momento! ¡Vamos! ¡Oh, Sala! ¡Motorosa! ¡Fa sentita! ¡Es una chica! ¡Motorosa! 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 ¡Construye! ¡Vamos! ¿Cuál será el más sabroso? ¿Ese? ¡Ven! ¡¿Cuál será? ¡El más sabroso! ¡Más sabroso! ¡Ven! 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 ¡Ven!